¿Cuál fue el partido bastante engorroso? Y en el segundo tiempo salimos a dejar de hacer las cosas a su ritmo y ponernos nosotras el ritmo del partido. Empezaron muy bien en el año, ¿qué cosas les queda para corregir todavía? Y para salir campeonas nos quedan cosas por corregir, obviamente se puede salir campeonas, pero sí hay que afianzar el equipo, el once titular y hay que afianzar ciertos aspectos. Hay algunas jugadoras que no jugaron juntas todavía, que es el primer partido, juegan juntas, etc. Entonces tenemos que afianzar el once, tenemos que afianzar el equipo en sí, que podamos todas jugar juntas y conocernos más de lo que nos conocemos igual. Creo que estamos muy bien. Gracias.